Este es un 2013 Toyota Corolla. Este sedán tiene una transmisión automática de cuatro velocidades y un motor con cuatro cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth. Un sistema de audio listo para iPad, así que usted puede llevar su música con usted. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Bolsas de aire laterales. Aire acondicionado. Control de audio en el volante. Zonas de deformación. Tecnología de asistencia para los frenos. Neumáticos de alto rendimiento. Y este vehículo tiene menos de 32,000 millas. Llame hoy para saber cómo usted puede ser dueño de este automóvil impresionante.